Ya tenemos poco tiempo y vamos a seguirnos encontrando, pero vamos a procurar hacer actos como este, en donde puedan participar de otros municipios, de pueblos, de Guidos, comunidades, y poder tener esta comunicación directa que existe la conferencia de la mañana, ahí estamos, siempre informando, pero es mejor, mucho mejor, el poder informar de manera directa. Además, no todos tienen acceso al Internet, sigue siendo una asignatura pendiente. Ayer lo señalaba, de que se habla de mucho avance tecnológico en el mundo, pero no se tiene un satélite, por ejemplo, que alumbre todo el territorio nacional y que permita tener comunicación a todos los ciudadanos por teléfono o celular o Internet. Y sí hay satélites con esa capacidad, pero no los usan para cuestiones bélicas, no para comunicar a los pueblos. Avanza mucho la tecnología en la industria militar, no la tecnología que debe de ponerse al servicio de la gente, de los pueblos del mundo. Tenemos que enfrentar obstáculos tecnológicos para que haya Internet en todo el territorio nacional. Desde que iniciamos el gobierno, estamos trabajando con ese propósito.